Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, emprendedores? Bueno, pues en este video les voy a platicar de las 5 cosas súper útiles que encontré ahora que estamos en época de promociones y en esta temporada de ofertas en Amazon México. Si tú no estás en Amazon México, no importa porque los productos que te voy a recomendar seguramente los encontrarás en tus tiendas en líneas en tu país y son aquellos productos que yo encontré que pueden aumentar sustancialmente tu productividad. Y bueno, para facilitarte el trabajo de encontrarlos, en la descripción de este video vas a poder encontrar los enlaces de cada uno de estos productos. Así es que, sin más ni más, comenzamos. Lo primero que vamos a ver es esta webcam Logitech y la he escogido específicamente por dos cosas. Uno, porque ahorita durante la pandemia todos estamos encerrados y dice el dicho que como te ven, te tratan. Y generalmente las cámaras que tienen nuestras laptops no son las mejores cámaras. Yo te voy a platicar en mi caso. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué me veo tan mal en las videoconferencias? Y por eso fue que busqué una de las mejores cámaras que subieran a un precio bastante razonable y encontré esta cámara Logitech que está aquí, que tiene muchas cualidades. La primera, bueno, lo primero es el precio y es un precio que no es desorbitante. Son $1,499 pesos, que son aproximadamente unos $70 dólares. Algo así debe costar en tu país, poquito más, poquito menos. Y es una cámara de alta definición 1080p. Porque eso quiere decir que esta cámara no solo te sirve para hacer tus videoconferencias a través de Zoom o Google Meets o Teams, sino que además vas a poder usar esta cámara para, por ejemplo, si quieres empezar tu canal de YouTube, porque es de alta resolución y el lente que tiene la cámara es un lente bastante decente. Esta cámara además tiene esta situación en la cual tiene una tapita que puede abrirse y cerrar. Seguramente habrás escuchado que hay muchos hackers que están prendiendo las cámaras sin tu autorización y empiezan a grabar dónde vives y qué estás haciendo. Entonces esta cámara sencillamente, como ves aquí, puedes abrir la tapita y taparla cuando no quieras que te estén viendo. Es una cámara bastante pequeña y que se puede adaptar a cualquier monitor. Y por lo mismo, esta cámara es bastante recomendable. Nuevamente, el precio es un precio razonable. Sí, hay cámaras de 300-400 pesos, es decir, 10-20 dólares, pero no te las recomiendo porque son súper complicadas de configurar y en cualquier actualización de Windows la cámara puede dejar de funcionar. En cambio, esta marca, que es una marca Logitech, que es una marca reconocida, que trabaja de mancuerna con Microsoft y difícilmente va a dejar de funcionar no solo en este año, sino en los siguientes años. Eso nos lleva al siguiente producto que escogí para recomendarte para aumentar tu productividad y este es este disco duro SanDisk Externo. Tiene varias cualidades este disco duro. La primera es que, bueno, tu disco duro interno en tu computadora seguramente irá llenándose, llenándose y no es lo ideal tener toda la información respaldada nada más en ese disco duro porque ¿qué pasa si tu computadora se descompone, te la roban, se rompe, etcétera? Es importantísimo que los archivos que tienes que te generen productividad los tengas respaldados, ya sea en la nube, y si la nube llegará a fallar o no tienes conexión a internet, que también los tengas en un disco duro. Este disco duro, además de ser un gran disco duro de viaje, que yo sé que ahorita estamos en pandemia es un disco duro que no solo es un tamaño pequeño, sino que es resistente al agua y además de todo, lo más importante es que es de una velocidad súper atractiva 1050 MB por segundo, lo cual es rapidísimo. Nuevamente, si estás pensando en iniciar un canal de YouTube este disco duro te va a servir para poder editar tus videos de una forma ágil. Ahí vienen dos capacidades, un Tera y 500 GB y el precio, en el caso de los 500 GB, es un precio que está rebajado en este momento de 3.500 pesos a 2.500 pesos, unos 125, 130 dólares. La verdad, para las características de este disco duro, es un precio súper atractivo. Y eso nos lleva al siguiente producto. Te voy a explicar por qué te estoy recomendando este monitor. Hace yo unas semanas ya, empecé con unos dolores de espalda espantosos y fui a fisioterapia y la fisioterapeuta me hizo una encuesta de entrada y en esa encuesta me empezó a hacer ciertas preguntas. ¿En qué trabajas? Por supuesto que le dije, pues estoy haciendo un canal de YouTube bueno, entre otras tantas cosas. Soy emprendedor, pero pues sí me la paso en mi computadora todo el día. Y me empezó a preguntar a qué altura tienes tu silla, estás usando el monitor de una laptop, etc. En el momento en que yo le dije a la fisioterapeuta estoy usando una laptop para trabajar, mijo, ese es tu problema. La mayor parte de la gente que está viniendo a fisioterapia por dolores de espalda, sobre todo de espalda alta, es porque están usando el monitor de su laptop. Y eso hace que la posición, tanto para escribir como para ver el monitor, sea una posición del jorobado de Notre Dame agachado, lo cual crea tensión en esta parte de nuestra espalda. Entonces, después de esa fisioterapia, me fui a buscar un monitor a internet y encontré este que por las cualidades de este monitor y el precio es una súper opción. Te voy a explicar por qué. Primero, empieza en $5,500 pesos el precio, pero durante esta temporada de ofertas está en $3,999. Que para hacer un monitor, por ejemplo, curvo, que eso hace que sea mucho más fácil estar volteando de una orilla a otro monitor, tal vez pensarás que esto es exagerado, pero es un monitor de 27 pulgadas. Y hay muchos monitores que cuando no son curvos, pues te tienen dando más vuelta a la cabeza. Y tiene puertos HDMI, puertos VGA. Lo más importante de este monitor es que a la hora de no estar viendo hacia abajo tu monitor, vas a poder eliminar los dolores de espalda generados con un monitor de laptop. El siguiente producto es, si estás en temporada de frío en tu país, es este calentador de Amazon, marca Amazon, de hasta 1500 watts. ¿Qué quiere decir que hasta 1500 watts? Que puede calentar hasta con esa potencia. No quiere decir que siempre los va a estar gastando. Yo en mi oficina, en estas noches que he estado trabajando, me he muerto de frío y eso reduce mucho mi productividad, porque obviamente al no estar cómodos, no trabajamos igual. Me compré justamente este por dos razones. Una es por la capacidad de calentar, que es bastante grande. Me encanta que es un calentador pequeño, pero además tiene la regulación de temperatura. Porque muchos calentadores solo tienen dos opciones, 1500 watts o 2000, o bueno, cualquiera que sea la potencia. Pero a este le puedes regular tanto la potencia como el aire que va saliendo de este calentador. Y lo más padre es el precio. Son $30 dólares, 636 pesos, que es un precio bastante razonable para la capacidad de calefacción de este aparato. Y por último, te quiero recomendar esta impresora inalámbrica. Es horrible tener cables por todas partes cuando quieres imprimir. Y muchas veces queremos, tratando de ser más productivos, queremos imprimir desde nuestro celular, ya sea Android o iPhone. Y esta impresora inalámbrica te permite imprimir desde tu teléfono celular o desde tu laptop de forma completamente sin cables. Y la ventaja de esta es que, bueno, Xerox es una buena marca, pero este modelo específico de impresora es un modelo que ha tenido muchas mejoras porque antes lo tenía Samsung. Xerox compró esta marca, este modelo de Samsung, que era antes el modelo 2020W, que es justamente el modelo que yo tengo. Estoy enamorado de esta impresora porque es rapidísima, tiene mucha nitidez, y el precio para las capacidades de la impresora, nuevamente, es un superprecio. No es un precio que tenga una promoción especial, pero para una impresora láser inalámbrica compatibles con iPhones y con Android, es una super ganga. Pero nuevamente, lo que hace que aumente tu productividad es que no tienes que prender tu computadora para poder imprimir un documento. Desde tu teléfono, cuando te llega el mail, puedes mandar a imprimir y esta impresora es supercompatible, ya sea con Windows o incluso con Mac. Bueno, pues acuérdate que todos estos productos están enlazados en la descripción de este video para que no tengas que perder tiempo navegando en Amazon de un lado para otro. Acuérdate que también que durante la temporada de Buen Fin, algunas tarjetas de crédito tienen promociones adicionales, así que no se te olvide buscar en Amazon en esa sección especial. Me voy a ir rápidamente a este que encontré yo, tanto con tarjetas Banamex como Banamex.